Sí, creo que ya hay que seguir trabajando, ¿no? Creo que sí nos dolió la derrota, ¿no? Porque creo que nos hizo un mal partido, creo que se jugó bien, pero así es el fútbol, ¿no? Hay que seguir trabajando, no hay que bajar la cara y trabajar en esos detalles que nos han hecho falta. No, creo que el equipo ahí va, ¿no? Creo que tiene un estilo, creo que debemos de trabajar detalladamente Yo creo que un poquito la definición, pero creo que ahí va el equipo, ¿no? Trabajando todos los días Y creo que se van a dar los resultados. No, creo que sí nos preocupa, ¿no? Porque creo que es Necaxa, ¿no? No es cualquier otro equipo, creo que Necaxa siempre debe estar en los primeros lugares Y creo que hemos estado fallando en ese aspecto. Sí, creo que en casa hemos ganado, hemos hecho buenos partidos Y creo que hay que seguir por ese camino. Luego siempre ha sido un equipo fuerte, ¿no? Tiene buenos jugadores y creo que tenemos bastantes buenos jugadores Creo que, te digo que hay que dejar el partido, la derrota ya en el pasado Hay que enfocarnos en el siguiente objetivo que es el sábado y a ganar, ¿no? Sí, sí, creo que ahí pega un poquito, pero creo que el equipo está fuerte mentalmente Y está trabajando bien. No, pues, que necesitamos meter un poco más, ¿no? Creo que nos han hecho falta cosillas y no hay nada más que seguir trabajando, ¿no? En esos detalles para mejorar No, pues, que necesitamos meter un poco más, ¿no?